¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka Express en tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 7, el cual nos dice, reúne discos en parque plaza entero o en acantilados arenosos. Así que vamos con el intro y les enseño estas ubicaciones. Para hacer este desafío nos van a pedir solamente dos ubicaciones, pero les voy a enseñar todas las que hay dentro del mapa para que así lo puedan hacer lo más sencillo posible. Así que vamos una por una. La primera sería aquí en la Casa Blanca del Parque Plaza entero y vamos a ver que en esta parte encontraríamos nuestra primera ubicación. Sería aquí en el mapa, se las enseño. Les dejo un pequeño video para que vean exactamente cómo se verían. Para la siguiente ubicación, se les va a dar cámara rápida. Tendríamos que venir a esta casa y vamos a ver que dentro de esta casa vamos a tener nuestra ubicación. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación de esta casa. Es aquí. Ahí sería nuestra segunda ubicación. Vamos por la tercera. Para la tercera ubicación tendríamos que venir a la Casa del Perro y vamos a ver que aquí al lado de la tele se encontraría. Sería aquí exactamente. Les enseño la ubicación en el mapa. Y les pongo un pequeño video para que vean exactamente dónde es. Para la siguiente ubicación, les pongo en cámara rápida. Tendríamos que venir a esta casa y vamos a ver que en esta zona, aquí les pongo en el mapa exactamente, en esta casa, saldría. Les dejo un pequeño video para que vean exactamente cómo se vería. Les recuerdo que estas son cuatro ubicaciones de Parque Placentero, pero con dos ubicaciones tendremos el desafío completado. Ahora vamos con las siguientes ubicaciones que van a ser de acantilados arenosos. Para las ubicaciones de acantilados arenosos, vamos a empezar la ruta desde aquí arriba, porque vamos a empezar en esta casa. Vamos a ver que en esta zona tendríamos nuestra primera parte de los discos. Sería aquí exactamente, les enseño el mapa. Y les dejo un pequeño video de cómo se podría ver. Para la segunda ubicación tendríamos que seguir caminando un poco y tendríamos que venir a la parte de acá abajo. Exactamente donde se encuentra este garage. Vamos a ver que dentro de este garage, en esta zona, saldría la segunda parte de los discos. Es decir, en el mapa, es exactamente ahí. Y les dejo un pequeño video de cómo se vería. Para la tercera ubicación tendríamos que seguir caminando hacia acá. Y en esta zona, enfrente de los botes de basura, tendríamos nuestra tercera ubicación. Les dejo un pequeño video para que vean. Y para la cuarta y última ubicación tendríamos que seguir y vamos a ver que en esta casita que se encuentra aquí, venimos y en el fondo aquí tendríamos nuestra cuarta y última ubicación. Sería aquí. Les dejo un pequeño video para que lo vean. Y con eso tendríamos las ocho ubicaciones para hacer este desafío. Son cuatro ubicaciones por cada zona. Recuerden, para hacer el desafío, nada más dejamos dos. Con las primeras dos podemos hacer este desafío. Así que espero que les sea de mucha ayuda para ustedes. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Espero que me puedan ayudar utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Y luego hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.